Hola de nuevo a todos. Empezamos con los contenidos del tema 2. En primer lugar, deciros que los apuntes del tema 2 no entran para el examen. No obstante, os recomiendo una lectura comprensiva de los contenidos incluidos en el mismo. Durante esta semana tenéis que centraros en la tarea número 2. El objetivo de esta tarea es que empecéis a manejar textos normativos de derecho del trabajo y de la seguridad social, al tiempo que efectuáis una comparativa de la evolución experimentada en la regulación de una parcela tan concreta de las situaciones de conflicto laboral de intereses. En el presente caso, se va a tratar de sintetizar la regulación legal de situaciones relacionadas con la maternidad de la mujer trabajadora, diferenciando tres situaciones. Situación de embarazo, parto y descanso posparto y periodo de crianza. En cada uno de estos momentos se ha de analizar la normativa vigente en dos momentos históricos. En primer lugar, en 1900, origen de la legislación sobre el trabajo de la mujer y lo tendremos que poner en relación con la legislación vigente en 2018. Habrá que garantizar y localizar garantías laborales, medidas de protección en el desarrollo de las relaciones laborales y garantías o prestaciones sociales paralelas a esas mismas situaciones, reseñando número de la disposición y beneficiarios de la medida. Y se cierra el trabajo con una reseña de la norma que a cada alumno le haya parecido de mayor interés, razonando, eso sí, los motivos. Para la realización de este trabajo se precisa de la utilización de la siguiente normativa. En primer lugar, las primeras leyes obreras en la materia, que son la ley 13.3.900, que es la que fija las condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños. Y el reglamento que lo desarrolla, que el reglamento que desarrolla esta ley, que es de fecha de 13 de noviembre de 1900. Luego lo tendréis que poner en comparación con la legislación básica vigente, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social. A continuación, quiero compartir con vosotros un breve resumen de la historia de la seguridad social en nuestro país, en España. Comentaros que a nivel teórico estos serán los únicos contenidos que tienen cabida en el examen parcial y en el examen final de la asignatura. Mirar, el punto de partida de las políticas de protección se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales del año 1883, que se encargó del estudio de cuestiones que interesen a la mejora y bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, la Ley de Accidentes de Trabajo, y en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión, en el que se integran las cajas que gestionan los seguros sociales que van surgiendo. Posteriormente, los mecanismos de protección desembocan en una serie de seguros sociales, entre los que destacan el retiro obrero, 1919, el seguro obligatorio de maternidad, que fue en 1923, y el seguro de paro forzoso en 1931. Después de la Guerra Civil aparecen el seguro de enfermedad, en 1942, y el seguro obligatorio de vejez e invalidez, conocido como Sobi, en 1947. La protección dispensada por estos seguros pronto se mostró insuficiente, lo que llevó a la aparición de otros mecanismos de protección articulados a través de las mutualidades laborales, organizadas por sectores laborales y cuyas prestaciones tenían como finalidad completar la protección preexistente. Dada la multiplicidad de mutualidades, este sistema de protección condujo a discriminaciones entre la población laboral, produjo desequilibrios financieros, e hizo muy difícil una gestión racional y eficaz. En 1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación. Es el auténtico antecedente de nuestro actual sistema de seguridad social. No obstante, a pesar de esta definición de principios, muchos de los cuales se plasmaron en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, que entró en vigor el día 1 de enero de 1967, lo cierto es que aún pervivían antiguos sistemas de cotización, alejados de los salarios reales de los trabajadores, con ausencia de revalorizaciones periódicas y la tendencia a la unidad no se plasmó al pervivir multitud de organismos superpuestos. La Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de 1972 intentó corregir los problemas financieros existentes, si bien agravó los mismos al incrementar la acción protectora sin establecer previamente los correspondientes recursos que le dieran cobertura financiera. Por ello, no será hasta la implantación de la democracia en España y la aprobación de la Constitución cuando se produzcan una serie de reformas en los distintos campos que configuran el sistema de la seguridad social y que le dieron vigencia real. En efecto, el artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso del desempleo, indicando que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. La primera gran reforma se produce con la publicación del Real Decreto Ley 36 barra 1978 de 16 de noviembre, que, en función de lo acordado en los pactos de la Moncloa, crea un sistema de participación institucional de los agentes sociales, favoreciendo la transparencia y racionalización de la seguridad social, así como el establecimiento de un nuevo sistema de gestión realizado por los siguientes organismos. En primer lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la gestión de las prestaciones económicas del sistema. En segundo lugar, el Instituto Nacional de Salud para las prestaciones sanitarias. Esto sufre modificaciones con la transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Salud pasó a llamarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria con competencias mucho más limitadas. En tercer lugar, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para la Gestión de los Servicios Sociales, organismo que posteriormente también cambia de nombre y pasa a denominarse Instituto de Mayores y Servicios Sociales. En cuarto lugar, el Instituto Social de la Marina para la regulación de los trabajadores del mar. Y por último, la Tesorería General de la Seguridad Social como caja única del sistema, actuando bajo el principio de solidaridad financiera. En la década de los 80, se llevaron a cambio una serie de medidas encaminadas a mejorar y perfeccionar la acción protectora al extender las prestaciones de los colectivos no cubiertos y dar una mayor estabilidad económica al sistema de seguridad social. Entre estas medidas cabe citar el proceso de equiparación paulatina de las bases de cotización con los salarios reales, la revalorización de las pensiones en función de la variación del índice de precios al consumo, también la ampliación de los datos necesarios para acceder a las prestaciones y para el cálculo de las pensiones. También se aborda la simplificación de la estructura de la seguridad social, el inicio de separación de las funciones de financiación, de forma que las prestaciones de carácter contributivo se fuesen financiando a cargo de las cotizaciones sociales, mientras que las de naturaleza no contributiva encontrasen su cobertura financiera en la ampliación general y fundamentalmente a través de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos al Estado. Este proceso va a permitir la progresiva generalización de la asistencia sanitaria. En esta década se crea la gerencia de informática de la seguridad social para coordinar y controlar la actuación de los servicios de informática y proceso de datos de las distintas entidades gestoras. La década de los 90 supuso una serie de cambios sociales que han afectado a cuestiones muy variadas y que han tenido su influencia dentro del sistema de seguridad social. Cambios en el mercado de trabajo, mayor movilidad en el mismo, incorporación de la mujer al mundo laboral, cuestiones que han hecho necesario adaptar la protección de las nuevas necesidades surgidas. En 1995 se firmó el pacto de Toledo, los pactos de Toledo, por cierto, responden a una iniciativa no de ley presentada por Convergencia y Unió en el Congreso de los Diputados. Con el pacto de Toledo, que nace con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales, tiene como consecuencia importante cambios y el establecimiento, cambios importantes en nuestro sistema, así como el establecimiento de una hoja de ruta para asegurar la estabilidad financiera y las prestaciones futuras de la seguridad social. La implantación de las prestaciones no contributivas, la racionalización de la legislación de la seguridad social, la mayor actuación entre prestaciones recibidas y la exención de cotización previamente realizada, la creación del fondo de reserva de la seguridad social, la introducción de mecanismos de jubilación flexible y de incentivación de la prolongación de la vida laboral. O las medidas de mejora de la protección en los supuestos de menor cuantía de pensiones, son manifestaciones de estos cambios introducidos desde 1990 hasta la fecha en el ámbito de la seguridad social. A su vez, en los últimos años, la seguridad social también se ha adaptado a la aparición de nuevas tecnologías y al auge de servicios por vía telemática con el nacimiento y desarrollo de la página web y la sede electrónica y la constante incorporación y optimización de los servicios vía internet. En este sentido, se han recibido varios premios a la página web que recompensan el trabajo realizado y siguen apostando desde la seguridad social, desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se sigue apostando por la mejora continua en el servicio que se ofrece en ella al ciudadano. Os recomiendo muy encarecidamente que visitéis la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el ámbito de la página web de la seguridad social. Bueno, nada más y muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.